No se ve una goma boludo Es que de ese personaje fuese miope Ponerla por acá Uh, voy a tener pisado un par eh No, se quedó Nooo Se me quedó Amigo se me quedó el auto Nooo F Se me quedó el auto ahí amigo Nooo ¿Dónde aparecí? ¿Y dónde morí boludo? Esta casi... Acá morí me parece Doble antes en vez de doblar acá Creo eh ¿Está mi vecino? ¿Estás óptimo? ¿Está la puerta abierta? ¡Voy, voy! Vale va ¿Me llevás? ¿O me llevas? Muéstrame dónde es Eh... Es que no tengo mucha idea pero creo que fue por acá Abajo la gasolinera ¿No? Esta es la gasolinera Acá Ahí, 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 ahí Creo que es acá Acá, acá, acá Atrás boludo Suena Óptimo Ahí está, ahí está Este Cabo, mirate lo que había, boludo Uh, pero mi personaje Quiero ver si es acá, si es acá Nos cagamos a tiro Si, es acá, ahí doble Acá doble, mirá Si, mirá, mira dónde se me quedó Eh, me va a poner la escopeta, eh Estoy re caliente Primera vez que uso escopeta en mi vida en este juego Otro vez que hubiera Mi personaje, cuál será, no? Toca la x Por qué? Palabala Seguramente me estás trolleando O algo por el estilo ¿Cuál será mi personaje? ¿Qué teníamos puesto? Para martillar el arma Un bolso teníamos Oh, pará que te tocó la bocina y se llevó al personaje, boludo Che, volvió a llover Está muy separado Ah, no le pegó a nadie ahí, boludo Todo bien El directo me iba un poco con delay Y me parece que eras vos, ¿no? No sé cuál es mi personaje Conflúrate el micro cuando pueda Dale, después Che, boludo, creo que tocaste bocina y te llevaste a mi personaje O ahora lo buscamos ¿Qué onda, fichine? Que me morí, boludo Mira, quedó la táctica en el piso Se me trabó el auto acá y estaba replito de zombies Se me trabó por la lluvia Había una con mochila negra Sí, es una mochila de un bolso como este pero negro Así que estoy recaliente y vine con la escopeta Ya no me importa nada en la vida Esperá que se ponga en verde, sí, pero no se pone en mago, boludo Muy cerca tampoco, no quiero estar Sí, sí, se murió O sea, bajó No pudimos hacer un clip, boludo Bueno, nadie hizo Salí del auto Y había una bocha Corrió Pero se tropezó un toque ahí Se cayó al piso y se lo morfaron ¿Qué dices? Si querés te puedo ayudar un rato ¡Acá está! Este es mi personaje ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? Ahí está nuestro personaje ¿El hombre qué? Uh, pará, eh Ok, le pasa su puntería, boludo Fiel a mi nombre, veterano Le rompiste toda la ropa, amigo Me chupa un huevo Se la agujerí toda, ¿no? La agujerí toda la ropa Uf, ahí le robó, ¿eh? Paso de ropa Paso de ropa, dedo Este momento se necesita óptimo Nah, tenemos la escopeta Pasa que No quiero que se acerquen tanto al verde Porque capaz erra el tiro como pasó antes Y... Me lo como, hombre Aunque es verdad que podés empujar, ¿no? Yo no tengo más bala Me gasté un cartucho entero de escopeta ¿La recortaste? No Me aparecía la opción Pero por la duda Como no entiendo nada del juego Dije, no, toco ¿Había que hacerlo? Supongo que haría más daño Pero pegará menos O sea, pegará Pegará menos en área, capa Como en el GTA acá Una recortada Más a melee Yo siempre la uso normal Me doy cuenta de lo que Uf ¿Se atascó? ¿O no tiene más bala? Ah, nunca abrió Nunca la abrió ¿Qué onda? ¿No lo puedo abrir si está caminando? Si está caminando No lo puedo abrir Ah, ahí está No lo puedo abrir caminando Tiene menos distancia Más en área Más en área La recortada Bueno, no sé si estoy leyendo Porque estoy como Es mi primera vez que me Me puso una escopeta Es mi primera vez que me puso una escopeta Te voy a matar a todo Mi personal no tiene sueño No te alcanza Me quedo una caja más Una caja más Cuando vea que me quedé sin munición Me voy Agarro al chabón Mis cosas Lo traigo para acá Me voy corriendo para allá No le van a alcanzar Ni a Pablo No, no me van a alcanzar Pero lo gastamos Una bomba Estaría bueno Dirá Ahí, ¿no? Ojo, ¿eh? Capaz me alcanza Alejale y volvés Solo a buscar tu clase Tranquilo No queda mucho Qué poco confiado que sos Muchacho Si son solo esto Me alcanza De paso creo que ya me falta nada Para subir No Esto tengo miedo Ve que le erra eso Al de adelante La primera vez que usé una bomba Entonces la tiró Ah, tenés que mover No me quiero mover mucho de acá Ah, empiezan a venir más Ustedes no estaban invitados Muchachos Uy, ¿esto, boludo? Bueno, bueno Si empiezan a venir más Ahí ya no, ¿eh? Así no se vale, boludo Los podría dejar acá Y me voy, ¿no? Son una bocha De serio Bien, bien Subiendo puntería Che, con dos cajas de cartuchos Subí Dos puntitos ¿Qué dijo mi mejor amigo? Pensó que se prendía Ante la tiré Fue agarrarla Ah, bueno Pero tu amigo Medio Che, se estamos Se va a enfermar, boludo Esto sí, ¿eh? Tiro un último tiro acá Y estaba corriendo para allá Ah, se está yendo, boludo No tiene más bala No queda nada No queda nada, gente Mirá lo que quedan Mirá lo que tenemos acá Me confié Se moría A mí me confié Como que quise empujarlo Oh, ¿y esto? Nah, acá Sí, muchachos No vale Ah, acá te dice, ¿no? Dos más seis ¿Qué dice el universo? ¿Qué? Cospira Están viniendo más del otro lado Se pone verde Y matás a más Si te quedás quieto Cuando estés por disparar Se pone verde Y matás a más Ah, mirá Eso no sabía Ah, es verdad Mirá Oh Alto tip Ese amigo Bueno Hay que gastar Una bala de escopeta Por esto Ya Bueno Nos limpiamos bastante ¿Eh? ¿Quién decía Que no me iba a alcanzar Y que no iba a poder Con todos, eh? ¿Cuántos homies matamos? 89 Ah, me poco amigo Yo pensé que eran como 150 200 Son 200 Rubio Oh, qué paja Igual que se te muera El personaje Ay, boludo Se me trabó Se me trabó el auto Ahí en una tierra Porque llovía No se ve Una goma No, qué bronca Boludo Listo ¿Y cómo es esto? ¿Traigo el cadáver Y lo tiro acá? ¿Rellenar tumba? ¿Una donación de qué? ¿Qué querés? ¿Dinero? Eh, ¿todo la lucro? Gracias, loco Gracias, amigo Me voy a dormir Duerme Voy a buscar a Jesús Por fin se solapa Cambiar a la multimedia Multimedia De... Oh, alto viaje Amigo No Ralf, Huespo Mildraus Lucewood No, o sea Yo que tengo dominguero ¿Sabés cómo termino ese viaje? No ¿Me tenés un poco de agua? Y te regalo una botella Para, dame que... Ya se despierte Che, no duerme nada mi personaje Duerme muy rápido Es buenísimo esa perk De... ¿Dónde dejamos la botella? Acá, ¿no? Agarro... A ver, el viaje Como para que hay una Que está media vacía, boludo Ah, bueno ¿Qué me dejaste? Ah, ¿me dejaste algo? Ah, una cita de peluche 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 Pará, voy a agarrar una botella Y lo amo Juan, te lo amo Cuánta era entrada de la ser Ah, pero... Y... Ah, a ver Listo Tengo comida Me voy a buscar a Jesús Mirando una tumba Voy a volver a la casa vieja A buscar mi generador Dale Este es generador Que tengo acá Seguramente lo voy a poner En la gasolinera Así todos los pibes Tenemos gasolina El oso tiene alma de Jesús No Te imaginas Estás durmiendo Y se te aparece el oso ¿Cuánto hace que no miro Una película de terror? Te recomiendame una película de terror Nueva Sí, medio Jesús está acá Acá ¿Qué hora? ¿Cómo? ¿Me podría mirar una película? Mientras Jesús ¿Y esto? Se equivocaron de barrio No se, no se, no te escucho Estoy muy ocupado Tengo acá mi cuerpo Tengo acá mi cuerpo ¿Qué dice? Maleficio La saga Yu-On Pero no es nueva La saga Me suena a anime eso Derecha, derecha Derecha, izquierda, derecha Maleficio Esa me suena Me recagué Porque era como todo Es real Y es un montón Justo se cae la ventana Justo se cae la ventana Uy, tenía que doblar ahí Me parece Un buen momento Para que se caiga la ventana Y Yu-On Y Yu-On Me suena a película china ¿Es así? ¿Es la grande? El beneficio también es media chino Sí, esponja Son varias pelis Varias Acá murió, ¿no? Uy, ¿qué onda acá? Uy, ¿qué onda que intento bicho? Sí, acá fue donde hice La limpieza de zombie, ¿no? Sí, allá abajo murió Te lo dejé en pelota Pongo un tracer Te juro cada día Te voy a regalar algo Que es un zapato Ahora te dejo, amigo Agregame a Steam Pone exclamación Steam Y... Y te va a salir mi código ¿Está con la escopeta? Buah, estuve con el capeta ¿Sabes que estoy limpio un poco? Yo dije que en este server quería practicar pelear Más que otras cosas En Discord No, no, hay Por esto me gusta Este tenedor gigante Porque es como una lanza Pero dura un montón Había uno que tenía clavado algo en el ojete, ¿no? Eh, pará, que si no hay nadie te acepto La lanza es fácil de hacer Sí, sí Pero esto es una lanza Y es igual Deletea igual que una lanza Pero para arrancar Con esta está buena Porque no se te gasta tanto Y... Y después usas lanzas ¿Verdad? Cuando ya subiste mantenimiento Y todo esta, boludo Acá está nuestro querido Jesús Escuché un somio Me apareció a mí Bueno, agarra cualquier lodo Ahí está ¡Jesús! Lo metemos en la mochi, ¿no? Todo doblado en la mochi Che, este auto está muy nuevo, boludo A este juego le falta fabricar Armas de hierro Y demás Sí Puede ser, ¿eh? ¿No está la llave por acá? Puede ser, ¿eh? Por lo tanto, que no me arranque Traelo que lo dejamos en la entrada ¿Qué cosa? ¿Al auto ese? No tengo la llave Yo no sé puentear ¿Vos o se le encargaba De traer autos, boludo? Armadura sería un montón Sí, pero ponele que te podés hacer Un... Un... Aperito acá De hierro ¿Qué sé yo, boludo? Una chapa Todas cosas realistas, ¿no? Digamos Que te puedas poner ¿Qué sé yo? Pero un... Una lanza de acero Creo que... Va, igual es verdad Como una persona común y corriente Va a hacerse una lanza de acero Imagínate vos en un apocalipsis zombie ¿Vos te harías Una lanza de acero? ¿Dónde la forjas? ¿Dónde forjas el acero? ¡Uh! Estaba leyendo el chat Uy, boludo Esta camioneta después de estos viajes Creo que... Como dije Voy a leer mecánica Y voy a ir por el pueblo a pata Me parece Limpiando Ah, era para arriba, ¿no? ¿Qué dice? Te puedo hacer una fragua improvisada Con alguno ladrillo Y para carbón Miles de árboles En tu casa ¿Cómo te haces una fragua, boludo? Con ladrillo Oh, muy... Bueno, si lo tenés que hacer Lo vas a hacer Uh, está lleno de zombie acá a la vuelta Por eso dije Trabajo de herrero en lugares Donde hayan fragua Encontrar herrerías Uh, amigo Si, pará que viene un montón de zombie, boludo Che, como se hace la estaca O sea, la cruz ¿Qué onda, padrino? ¿Todo bien? ¿Con cuál hablas? ¿Con cuál hablas, amigo? Uh, un rifle Cartucho Uh, amigo Gracias Pará que tengo Con un martillo Botón derecho Carpintería Ah, no tengo No tengo carpintería Ninguno Entonces no me deja Hacer carpintería Pero bueno De momento Tiramos a Jesús acá Enterrar cadáver Enterramos a Jesús Gente ¿Cinco cadáveres Puedo tirar? ¿Puedo tirar cinco Jesús ahí adentro? Uh, amigo ¿Viste? Yo te dije Que van a venir los zombies Uh, ese movimiento raro De caderas A los Shakira Hay que cerrar Cuanto antes Acá, eh ¿Puedo? Leo